Levanten la mano a los que han traído, por favor, todos los que han traído regalos. Levanten su manito. Gracias. Bajen su manito ahora. Estoy emocionada que todo el público, los que no han traído, se han zampado. A ver, levanten la mano a los que no han traído regalos, por favor. Uno, dos, tres. Hijito, ¿no has traído regalos? Acá vienen combis, te llevan a venir y compran tu regalo, ¿ya? A ver, hijita, todos te quieren mucho. A ver, levanten la mano a los que le lleva bronca a la cumpleañera. Uno, dos. Uy, ¿señora ha visto quién le lleva bronca? Maffer, ya, ya. Ahí ya no hay sorpresa, regalo torta. Cuéntenos aplausos. Me gustaría que todo este hermoso público se ponga de pie para cantarle esta canción a Maffer. Y papi y mami van a pasar por el lado derecho, todos les van a saludar con el puño, ¿sí? Por favor. Los que están en la cocina, se salen, se van afuera y de afuera la saludan, ¿ya? ¡Eso es la palma! ¡Mormite, mormite arriba! Sí, para ti Maffer. ¿Dónde está el hermanito también? Se va a correr el hermano también. ¡Eso! Papi Verde tuyo. Papi Verde tuyo. ¡Todos! Papi Verde Maffer. Papi Verde tuyo. ¡Que los cumplas! ¡Ajá! ¡Que los cumplas! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año! ¡Que más 100 soles conmigo! ¡Aaah! ¡La señora 10! ¡Sí! ¡La señora 10! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con eso me pagan, ¿no? ¡Eso! ¡Tres, cuero, polinesios! ¡Ajá! ¡Eso! 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 ¿Qué cosa que dijo? Tranquilo, por favor. Nada más problemas. Señora, ¿dónde están los premios? Ahí está la señora. Ahí la señora el día de hoy se ajustó bien la faja. ¡A ver! ¡Cuento tres! A ver, esa niña. A ver, Maffer, todavía no recibe regalo porque todos los chicos te han dado regalo. Entrégales tu regalo. Maffer, entregale tu regalo. A ver. mi amor, entregale el regalo eh, disculpe usted venía con ella, no? ya, agarre el regalo mi amor, agarre ven el quinto por acá párate acá, manfer eh, póngase de este lado, todos ya entregaron regalos pero, eh, de esa manera ya nos entrega el regalo, ya? tres pasitos más acá adelante, señora quien más tiene regalos a ver por favor, el otro payaso va a llegar para ustedes, más al fondo, ya? tres, DJ, listo la musiquita ahí viene mi amiga a entregar su regalo, porque ya todos, eh, un ratito no la mandes sola todos ya entregaron, chicos ustedes ya bailaron, no? no, 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 no tú no has bailado, señora, ustedes ya bailaron no? si, ya ves? los de al fondo, ya bailaron, no? si, ya ves, ya, suéltanle la música, DJ y los aplausos para hoy y él viene a entregar el regalo ¡Eso! 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 y os pongo la música con los puros y ahora sí, cuento tres todos los chicos al centro ¿Quién quiere premio? no, 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 no tiene, bien fuerte ¿Quién quiere premio? ahora, a la boda y tenés todos los niños al centro uno, dos y tenés todos los chicos vengan al centro conmigo rapidito el niño que no viene no tiene premio el día de hoy la mami está regalando 500 soles está regalando para sus mamis la crema de concha de nácar y la faja reductora se están llevando los carros que están afuera se están llevando un nuevo mozo para su casa ahí está mi amigo atrás sentado de mi él es el mozo tres pasitos más atrás chicos más atrás tres pasitos más atrás a ver suéltame la musiquita hola niños si lo tienes y los aplausos de la mami ¿dónde están las palmas de sus niños? a ver mamá que han venido con sus niños levante la mano ¡Eso! ¡Todo mi chico es ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y a dónde están los premios! ¡Ahora! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover ¡Eso! ¡Sí! Lo voy a mover ¡Ahora! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover ¡Quién quiere! ¡Sube la bolpa a su casa! ¡Ey! ¡Eso! ¡Mueve las manos y muévelo así! ¡Ahora! ¿Quién quiere su picapito con el panquemón ¡Si se puede explicar! ¡No me va a verte así! ¿No hay pez? ¡No hay pez! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover ¡Lo voy a mover! ¡Lo voy a mover! ¡Ajá! ¡Ahora! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover ¡De la cabeza hasta los pies! ¡Ahora! ¡Al hombro! ¡Hombro! ¡Al hombro! ¡El otro hombro! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Cabeza! ¡Ay la cabeza! ¡Cabeza! Ay, eso, volviendo por ahí, niño que está bailando Ajá, ahora Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Si te da la cabeza, si te da la cabeza Rodilla, 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 eso, rodilla, ajá Toma, eso, cintura, 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 eso Y ahora, prepárense Su cuerpo, no hay freno, que se golpea Ahora, prepárense Pasa tres, peso en tres, eso, ahora Todo mirando para allá Todo mirando para allá Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Si, ahora Ahora, movimiento de cintura Un, dos, eso Está Y bájalo, 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 sí Y súbelo, 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 está Y muévete, 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 muévete Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover A ver A ver a esa niña A ver a la niña de ahí que está bailando demasiado Eso ¡Para! ¡Para! ¡Y después de tu cabeza! ¡Y después de tu cabeza! Le devuelven la vuelta Chicos, cuidado un tres pasitos más atrás A ver, trepan sin cuidado con la niña que me la golpeen Me la pisoteen Un poquito más atrás, hijito ¡Y las palmas de las mamis! ¡Palmas! 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 ¡Mamá, te no aplaudes! Yo os juro que las ato Hijito, más atrás para que salgan ellas adelante ¡Ajá! ¡Hola, mamis! ¡Hola, mamis! ¿Cómo están? ¡Para, para, va un ratito! Chicas, cuando yo cante esta canción Todo tiene que ser muy bien Mamá que no canta Le juro que yo lo convierto en sapo No le quites de ella ¿Ya ves? ¡No suelte tu bolsa! ¡No suelte! ¡Ella se lo va a comer! ¡Mira, ya ves! ¡Ha soltado la faja! ¡Mira ya! ¡Suelta la música, DJ! ¡Y eso! ¡Saltando! ¡Esa! ¡Igualita que la mamá! ¡Esa! ¡Ajá! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Esto es este saludo de amistad! ¡Muy bien! ¡Haremos lo posible para ser buenos amigos! ¡Hola, mamis! ¡Hola, papis! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Una palma! ¡Dónde están los aplausos! ¡Eso! ¡El niño que salta más alto le doy su premio! ¡Se está llevando un loro a su casa! ¡Esa! ¡Ajá! ¡Hola, mamis! ¡Hola, mamis! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Esto es este saludo de amistad! ¡Muy bien! ¡Haremos lo posible para regalar una paja! ¡Hola, mamis! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Hola, mamis! ¡Hola, mamis! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ala, la, 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 linda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡O lo posible! ¡Para ser buenos amigos! ¡Hola, amiga! ¡Te voy a regalar! ¿Quién quiere que te regale, amiguita paja? ¿Cremas de concha de nada? ¡Nada! ¡Entonces! ¡Y mi niño saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Saltando arriba! ¡¿Y dónde están los aplausos?! ¡Eso! ¡Mamá, se me flore! ¡Que viene a bajar de las piezas de los bocaditos que se han llevado! ¡Oiga! ¡Que lo baile, que 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 lo baile, Y la otra mané Y la otra orejé Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Vuelta, vuelta Que lo bailes, que lo bailes Ahora Si, si, si Vuelta Es dos Vaya Una mané Una mané La naricé Y la otra mané Y la otra mané La naricé de tu parejé Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes De pa' y lo mandé La mané se irá poniendo Donde vaya, no diciendo Vuelta Eso Ya está, ya está, ya está Una mané Una mané En la caberé Y la otra mané Y la otra mané Rascándose la cabecera Que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes Si Hey Vuelta Vuelta Eso Ahora se viene el más difícil, chicos Atentos Levanta la rodilla Rodilla Poner el poder Codo Manitos Y ahí Hey Hey Si Eso Que ya no va el tropello Eso Si Mano Si 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 A A A Eso Vuelta Sueltando Y la otra mané Baila todo el mundo Que el pueblo del Pacundo Que el pueblo del Pacundo Suelta Eso Ajá Y los aplausos Manitos para los niños ¿Está que baila guayla por aquí? Ah no, ella está aplanando Cuenta los aplausos para mi niño A ver, ¿Quién quiere premio? No, fuerte yo ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere sorpresa? ¿Quién quiere dulce? ¿Quién quiere a su mamá? ¿Quién quiere a su abuelita? ¿Quién quiere papá nuevo? Uno, dos, tres Han visto su papi No todos, la mayoría Quieren papá nuevo Ya Tres pasitos más atrás Mis niños Tres pasitos más atrás A ver Quiero ver a todos mis niños Al cen Sí Con ellos nomás Ya Chicos, párate mi amor Padre hijito Hijita Suéltense Medias raras son ellas Ah El tuyo Para Es